... Buenas tardes, bienvenidos al presente avance en directo. A esta hora se genera importante información, veamos. Le damos la bienvenida al ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. ¡Suscríbete al canal! 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 Ana Karina, Rote, Aunicom, Paparoto, Mantoro y Totomanto, solo nosotros somos gente, aquí no hay cobardes ni nadie será de esta tierra que es nuestra. A continuación ritual de invocación a la naturaleza por nuestros hermanos indígenas. Juan, Tuto y Kona, familia Kona. Buenas tardes a todos mis hermanos indígenas. El ritual que se va a realizar ahorita en conjunto con los demás hermanos indígenas es para darle agradecimiento a la Pachamama en conjunto a todos mis hermanos indígenas y con la memoración de la resistencia indígena. Y darle la buena vibra a nuestro señor presidente y darle la buena vibra a toda nuestra República Bolivariana de Venezuela que está oprimida por esa oligarquía y para que se desaten todas esas malas energías que tiene ese imperio. Para todos y para todo mi pueblo indígena y para todo el señor presidente y para ustedes señora ministra López Núñez y para todo su gabinete, darle las buenas vibras con este ritual que se va a realizar en este momento. Gracias. 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 Countrya странa. đã un chamán de los pueblos originarios en respaldo al jefe de estado venezolano como parte de este importante evento político que además afirma y ratifica los derechos políticos, económicos y sociales de los pueblos originarios. Una imagen igualmente histórica que reivindica el respaldo del Ejecutivo Nacional de los pueblos originarios. A continuación, palabras de la ciudadana Pedra Velázquez, del pueblo Cariña, delegada del Estado Sucre. Otubara por el mantu, yuspumotuocen, el presidente Nicolás Maduro. Saludos presidente hermano, presidente amigo, hijo del comandante supremo Hugo Chávez. En el marco del desarrollo del primer congreso de pueblos indígenas del Partido Socialista Unido de Venezuela, los distintos representantes de los pueblos y comunidades indígenas, nos dimos cita en la ciudad de Caracas. Para discutir y debatir temas de interés, es importante resaltar que realizamos más de 400 asambleas donde fuimos electos, según nuestros usos y costumbres, más de 500 delegados, representantes de todos los pueblos indígenas del país. Hoy nos encontramos elevando nuestra voz y nuestro compromiso con la patria. Expresamos nuestro agradecimiento por la creación de la vicepresidencia de asuntos indígenas central y de la dirección nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela y la designación de nuestra hermana Aloha Núñez en esta dirección, joven defensora de nuestros derechos, agradeciendo así, presidente, la participación protagónica que hoy por hoy usted le da a la juventud indígena de Venezuela. Los más de 40 pueblos indígenas de Venezuela, hoy podemos decir con firmeza que nos sentimos orgullosos de llamarnos chavistas y de vivir en tiempos de revolución porque nadie nos ha contado la historia, nosotros la hemos vivido y nos sentimos, nosotros la defenderemos. Fueron muchos años de opresión, exclusión y discriminación pero hoy más que nunca nos sentimos verdaderamente reconocidos por un gobierno noble, humanista, que nos ha dado participación sin distinción alguna. Solo con el compromiso de seguir siendo libres, gracias comandante Chávez, gracias presidente Nicolás Maduro por no abandonarnos, por seguir a nuestro lado apoyándonos, protegiéndonos y dándonos todo su amor. La historia hay que escribirla y por eso debemos decir que nuestros ancestros fueron víctimas del genocidio más grande de la historia por parte del Imperio Español y que 500 años después aquí seguimos sus hijos victoriosos. Jamás seremos dominados, esa historia jamás se repetirá porque hace muchos años decidimos ser libres y en revolución hemos conocido lo que es el amor lo que es la verdadera inclusión aquel 20 de marzo de 1998 supimos que nuestro comandante eterno no nos fallaría y hoy, 20 años después de haber sellado su compromiso con los pueblos indígenas estamos con su hijo Nicolás Maduro apoyándolo en todo momento porque somos ejemplos de lealtad de constante y de gallardía no puede haber un indígena que no ame la revolución no puede existir en esta tierra un guerrero indígena que no apoya este proceso que nos ha brindado la oportunidad de volver a nacer y de que nuestras voces sean escuchadas jamás imaginar estar aquí delante de usted, presidente pero estoy segura que hay mis nietos y mis hijos viendo la luz al socialismo porque este proyecto apenas comienza los pueblos indígenas pondremos todo nuestro esfuerzo y todo nuestro corazón para detener defender con la fuerza de Huaycaipur y de Urquía el legado de nuestros gigantes y esa defensa empieza por nuestra participación en espacios políticos para fijar posición sobre lo que queremos para nuestras vidas, presidente es por eso que hoy 12 de octubre día de la resistencia indígena le presentamos las conclusiones de lo que fue el primer congreso de pueblos y comunidades indígenas del Partido Socialista Unido de Venezuela encuentro donde ratificamos que los indígenas de esta patria jamás nos rendiremos es por eso que en base a nuestras discusiones y debates hemos decidido primero garantizar una política de estado que permita la conectividad de todos los productores indígenas involucrando las instituciones públicas y privadas competentes en la materia segundo realizar un encuentro nacional de carácter regional con productores pescadores agricultores y artesanos entre otros con presencia de autoridades con competencia en el área específica con el fin de conformar una estructura de producción distribución y comercialización tercero crear un banco de semillas como estrategia de producción autóctona con el fin de obtener un desarrollo sustentable de productos terminados para garantizar la soberanía de los pueblos y comunidades indígenas según su sistema de organización comunitaria cuarto garantizar la inclusión de menús escolares indígenas acorde a sus regiones en las diferentes escuelas indígenas quinto establecer la creación de una caja club indígena que contenga los rubros autóctonos producidos en las diferentes comunidades indígenas con el fin de contribuir con nuestra soberanía alimentaria presidente asegurar los medios de vialidad y transporte para la comercialización de productos terminados desde nuestras comunidades a los mercados presidente séptimo acelerar las acciones que fortalezcan la medicina tradicional indígena como parte del sistema de salud pública octavo garantizar el otorgamiento de la cédula indígena con el objetivo de establecer el registro nacional electoral de todos los ciudadanos y ciudadanas indígenas para garantizar nuestro derecho al sufragio noveno solicitar a la asamblea nacional constituyente la aprobación del proyecto de ley de educación propia de los pueblos de comunidades indígenas que contribuirá al proceso de descolonización a nivel nacional e incluir la personalidad jurídica de las comunidades indígenas en materia constitucional décimo elevar la educación intercultural bilingüe en todos los niveles y modalidades del sistema nacional educativo con el fin de construir las bases de una sociedad multietnica pluricultural y multilingüe 11 realizar un plan especial fronterizo indígena en cada municipio que se cumpla de manera eficaz y eficiente garantizando la protección de los pueblos indígenas a nivel de todo el sistema de políticas públicas adaptar la red de articulación y acción sociopolítica RAS tomando en cuenta los sistemas de comunicación de los pueblos y comunidades indígenas conformar brigadas de agitación propaganda y comunicación indígena en todas las regiones del país para garantizar la entrega de herramientas tecnológicas para que nuestras voces sean escuchadas en cada rincón de la patria 14 incluir a los instrumentos de sistemas de misiones y grandes misiones variables adaptadas a la realidad de los pueblos y comunidades indígenas con la articulación de sus organizaciones indígenas y que el proceso de carnetización llegue a las comunidades de difícil acceso sin conectividad a internet 15 fortalecer la consulta previa a los pueblos y comunidades indígenas a través de la asamblea nacional constituyente que garantiza la incorporación de nuevas propuestas surgidas en las comunidades para la construcción bolivariana y demás leyes 16 lograr la apertura de entidades bancarias públicas en los estados fronterizos y con población indígena en vista de que se dificulta obtener los beneficios otorgados por nuestro gobierno 17 proponemos elegir un diputado a la asamblea nacional por cada estado con población indígena 18 y muy importante esta propuesta que es convocar a la conformación de un gran movimiento indígena nacional que agrupe todas las organizaciones indígenas con el objetivo de lograr la unidad para la defensa de la revolución y soberanía bolivariana nacional finalmente presidente quiero darle las gracias por venir hasta aquí a escucharnos por conducirnos en este camino victorioso lleno de paz en sus buenas corre la sangre de Huaycaipuro presidente usted no está solo solo en un destano está con Venezuela y los indios de esta patria lo defenderemos cuesta lo que cueste presidente si la vida hay que entregarla moriremos satisfechos por haber elegido el camino correcto nunca de rodillas y hambre de pie para junto a usted caminar hasta el fin de los tiempos que viva Chávez que viva Nicolás Maduro y que viva los polivianos de Venezuela recibe de esta manera el presidente de la república bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro moros las propuestas de esta declaración final a propósito de la clausura de este primer congreso de los pueblos indígenas son más de 17 propuestas para especificar 18 propuestas de los pueblos originarios que son entregadas directamente al jefe de estado venezolano luego de debatir en mesas de trabajo en estas importantes asambleas en las que han abordado el tema educativo comunicacional económico productivo entre otros importantes ámbitos como una muestra de la participación protagónica de todos los sectores en la república bolivariana de Venezuela es el ambiente entonces que se vive en este momento a los alúñez ministra del poder popular para los pueblos indígenas y vicepresidenta de pueblos indígenas del partido socialista unido de Venezuela un saludo solidario revolucionario a nuestro presidente Nicolás Maduro y además presidente del partido socialista unido de Venezuela aquí estamos presidentes congregados todos los delegados y delegadas de este primer congreso de pueblos indígenas del partido socialista unido de Venezuela luego de hacer todo un proceso de elección que nos llevó a todas las comunidades sectores pueblos indígenas más de 400 asambleas se realizaron para elegir a cada uno de estos delegados y delegadas aquí nos encontramos en la ciudad de Caracas precisamente para hacer esa gran discusión y puede ver usted el nivel de participación que han tenido los delegados y delegadas usted tiene ahí un resumen de lo que es los aportes las propuestas que han hecho nuestros delegadas y delegadas uno queda sorprendido al ver a Fedra con solamente 19 años y la participación que tiene la claridad política que tiene y así ha sido la de cada uno de los delegadas y delegadas de los diferentes estados que están participando más de 30 pueblos están hoy aquí reunidos congregados para garantizar uno lo que es la participación de los pueblos y comunidades indígenas yo quiero presidente agradecerle que usted como presidente del partido socialista unión de venezuela haya asumido esta convocatoria que haya permitido que nosotros estemos aquí reunidos nosotros creíamos comentaba yo esta mañana que era una una solicitud ambiciosa pensar de que nos pudieran permitir que los pueblos indígenas pudiesen tener su propio congreso pero el partido no solamente lo permitió lo convocó inmediatamente y por eso hoy estamos aquí ahí están partes de la propuesta presidente ahí está también nuestro plan sectorial que también fue elaborado y trabajado con cada una de las comunidades con cada uno de los pueblos ahí están los objetivos generales específicos los programas y proyectos a ese nivel presidente lo que debe ser el trabajo de aquí al 2000 del 2019 al 2025 enmarcados en nuestro plan de la patria presidente aquí tenemos y seguimos trabajando para seguir fortaleciendo la política pública y la política de la revolución bolivariana presidente aquí están sus delegados y delegadas así que luego de todas esas exposiciones esas ponencias y esa discusión estos son los resultados presidente Palabras del ciudadano Nicolás Maduro Moros presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela ¡Que viva el día de la resistencia de los pueblos indígenas! ¡Que viva Huaycaipuro! ¡Que viva! ¡Que viva la patria! ¡Que viva Chávez! Bueno quiero en primer lugar transmitir mi admiración mi admiración sentida y sincera a los pueblos indígenas de nuestra patria y más allá que nos escuchan y sé que nos sienten a los pueblos indígenas de toda nuestra América hoy hoy día de 526 años de lucha 526 años de resistencia a los pueblos mapuche de Chile a los pueblos aymara quechua a los pueblos centroamericanos maya a los a los cunas de Panamá a los pueblos indígenas de nuestra hermana Colombia a los pueblos guayú que compartimos un territorio que viva que viva el pueblo guayú compartimos territorio de lucha que cruza las fronteras de este tiempo histórico mi admiración por 526 años de lucha queridos compañeros que recoge mucho fue el comandante Hugo Chávez quien creó la conciencia nacional y puedo decir y no me equivoco fue el comandante Chávez quien creó la conciencia latinoamericana caribeña la conciencia mundial sobre la lucha histórica de los pueblos indígenas de nuestra América no fue otro muchos otros lucharon durante siglos si muchos lucharon para denunciar el colonialismo el esclavismo la exclusión el racismo en tiempos coloniales muchos lucharon en la independencia como Bolívar Sucre Simón Rodríguez para darle tierra dignidad y vida a los pueblos indígenas de entonces y muchos lucharon contra las condiciones más adversas del racismo en el siglo 19 en el siglo 20 si pero quien logró recoger todas las luchas y convertirlas en banderas convertirlas en proyectos y convertirlas en realidad fue nuestro amado comandante Hugo Chávez y hoy elevo mi oración mi recuerdo y elevo el agradecimiento de los pueblos indígenas a Hugo Chávez Frías por haber sido el nuevo libertador de los pueblos indígenas de nuestra América hay un antes y un después hay un antes y un después de Chávez Chávez cruzó la historia marcó la historia hay un antes y un después para reivindicar y conocer para conocer me estaba diciendo a Fedra humanesa esta muchacha de 19 años nació el 27 de febrero de 1999 enero perdón faltaban apenas seis días cuando tú naciste faltaban seis días para que el comandante Chávez entrara por la puerta grande de la historia y se convirtiera en presidente de la república el presidente revolucionario de todos los venezolanos por voto popular por voluntad popular esta muchacha de 19 años nos ha hecho un resumen maravilloso de todos los debates que ustedes han dado y recogió en sus palabras lo que es cierto comandante Chávez logró convertir en fuerza de futuro el pasado la historia el ejemplo y dijo y dijo Fedra algo muy cierto hay que estudiar para conocer más y defender mejor la historia local la historia de los 34 pueblos indígenas siempre insisto en la historia de los 34 pueblos indígenas que pueden hablar de historia milenaria nosotros los arijuna yo soy arijuna yo soy indio el indio brazo duro maduro el hijo de huaycaipuro los arijuna pueden hablar de 526 años pero nosotros los indios Darío Marco Torre Aristóbulo Blanca Justo Ernesto Ernesto acaba de llegar no estaba sentado hoy cuando yo llegué yo sé quién está sentado Ernesto Villega camarada Isis nosotros los indios podemos hablar de historias milenarias y de una hermosa historia donde están las raíces del socialismo que hoy queremos construir el socialismo indoamericano indovenezolano por eso es tan importante compañera Aloha Núñez te felicito Aloha por este esfuerzo tremendo que han hecho ustedes de manera colectiva todo el equipo de trabajo hay que estudiar hay que rescatar la historia la cosmovisión de los 34 pueblos indígenas 43 corrijo gracias 34 al revés 43 y rescatar el idioma yo le pregunté a Fedra tú hablas bien cariño y me dijo más o menos pero estoy estudiando y tengo que recordarle que el cariño es uno de los idiomas más influyentes en la formación de los idiomas indígenas suramericanos y de todo el Caribe el cariño deben saberlo ustedes ¿verdad? yo en una oportunidad estuve estudiando las implicaciones del cariño inclusive hay grandes similitudes entre el cariño y el lenguaje de nuestros hermanos guaraníes de Sudamérica guaraníes del Paraguay de Bolivia de Brasil así que siempre he insistido en este tema aloa siempre he insistido en este tema compañera constituyente de Noelí Pocaterra Soy la Milagro Freddy Panapera Esmeidi Josefina González Eneida Rivas Alberto Aray Mairelis Barbosa un aplauso a la Asamblea Nacional Constituyente siempre he insistido en el tema de la historia y del idioma y a través del idioma llegamos a la cosmovisión y a la continuidad de futuro muy importante cultivarlo educación bilingüe que sea no solamente en los pueblos indígenas Aristóbulo ministro de educación sino que sea en todas las regiones y nuestra juventud puede estudiar cariña en todo el estado en Suátec por ejemplo en estado Monada Bolívar etcétera es muy importante el estudio de la historia el rescate su difusión ministro de cultura tiene que ver con usted llevar a la televisión al cine a la literatura a Loa Ernesto invertir en proyectos culturales para que se conozca también el arte y las expresiones diversas del arte de la estética del canto de los pueblos indígenas rescatar su canto rescatar su cultura y su arte es traer a la vida a los mártires que por millones fueron sacrificados en la conquista salvaje de la Europa sobre la América queremos traer a la vida a Huaycaipuro traigamos su canto sus sueños su sentir su idioma a Calla Urim y a tantos así que es muy importante nosotros poder invertir trabajo y tiempo en el rescate de la historia de nuestros pueblos indígenas y en articular la metodología y en articular los logros en el rescate de la historia del idioma de la vida de los pueblos indígenas al poderoso movimiento de pueblos indígenas de toda América Latina y el Caribe que encabeza nuestro hermano presidente Evo Morales Jaima desde aquí le enviamos nuestro saludo al presidente jefe indio del sur Evo Morales Jaima nuestro líder que viva Evo Morales de Evo Morales allá allá Evo de Evo aprendemos tanto la sabiduría la humildad la profundidad la perseverancia el trabajo el amor la honestidad de Evo aprendemos todos los días su valentía para enfrentar al colonialismo al imperialismo a los racistas su sabiduría ahí va Evo avanzando como presidente cabezando uno de los procesos revolucionarios más impecables y hermosos que se está dando en América Latina Evo es historia Evo trasciende el tiempo yo me siento orgulloso de ser hermano del compañero Evo Morales hermano menor el ejer el hermano mayor camarada Anicia Maldonado mi saludo así que es muy importante ilvanar construir aloa compañeros compañeras construir lazos relaciones profundas con todos los movimientos indígenas y desde y desde la revolución bolivariana apoyar y solidarizarnos con las luchas de todos los movimientos indígenas de nuestra América con todos viste la importancia Ernesto camarada Aristóbulo aloa demostrar lo que hemos logrado hemos logrado visibilizar a los pueblos indígenas sacarlos de las catacumbas de 500 años de opresión y levantarlos a través de la educación la cultura la dignidad la organización quiero saludar a las organizaciones indígenas nacionales presentes a las camaradas y hermanos de Conive de la cátedra Huaycaipuro de Convive Pundacidi de Calaira y de Mopibe Mopibe hay que avanzar avanzar en la construcción de un poderoso movimiento indígena unitario unido integrado articulado poderoso unido creo que es la tarea de ahora del momento yo he venido participando en un conjunto de congresos preparando las fuerzas del partido de la clase obrera de los campesinos de los indígenas de los trabajadores de las trabajadoras estamos en una fase de preparación de la fuerza para el combate viene en grandes momentos de combate en la patria inevitables para definir el escenario de los próximos 20 o 30 años más coincide con los 20 años de la revolución bolivariana coincide con los 20 años con la experiencia el entrenamiento la firmeza y la fuerza que hoy tenemos preparémonos para los grandes combates que definirán el futuro de los próximos 20 o 30 años de la Venezuela libre soberana socialista por eso estamos preparando la fuerza preparando la fuerza mejorando la organización definiendo el programa hacia el futuro preparándonos espiritualmente mentalmente físicamente para los combates para los combates que vienen no voy a rehuir los combates que me plantea el imperialismo y la oligarquía no es tiempo de rehuir combates es tiempo de dar el frente y avanzar junto al pueblo teniendo teniendo la confianza el amor la ternura y la moral que tenemos saludo a los guarados por allá por el delta por eso me parece muy bien muy oportuno este congreso y que cada uno de ustedes compañeras lideresas levanten la mano las lideresas presentes las lideresas levanten la mano los líderes no más bullero los líderes cada uno de ustedes les hablo a ustedes a su conciencia cada uno de ustedes va a regresar a su comunidad y debe asumir de la mejor manera de manera colectiva la implementación de todos los planes que se han discutido en este congreso indígena uno y cada uno de los planes programáticos políticos organizativos formativos de movilización yo en primer lugar quiero decirle a ustedes que me parece que el documento que ustedes han preparado con mucho esmero con mucha dedicación contiene todo lo que debe contener un plan victorioso de los pueblos indígenas para los próximos años por eso yo no voy a entrar en detalle yo voy a dar por aprobado y asumo este plan como el plan del gobierno bolivariano hacia el 2025 lo apruebo en todas sus partes ahora vamos a su implementación estoy de acuerdo con el plan presentado por ustedes y lo apruebo en todas sus partes todos y le digo compañero Diosdado Cabello que los visitó hoy Diosdado y los constituyentes les entrego el plan aprobado para que la constituyente proceda de manera directa aprobar las leyes indígenas que necesita Venezuela en este momento sin demora sin falta de inmediato constituyente indígena popular ya que más necesitamos el pueblo tiene su constituyente ¿verdad? tiene el poder político constituyente el pueblo tiene los indígenas tienen sus constituyentes electos con los métodos tradicionales ¿verdad? tenemos el poder político para avanzar en un plan profundo y acelerado de aprobación de todas las leyes todas las leyes indígenas que ustedes han propuesto en este plan igualmente yo voy a proceder a firmar oficialmente como aprobado este plan indígena hermoso de hoy 12 de octubre del año 2018 aprobado y se lo entrego a la vicepresidenta ejecutiva para que se encargue de su cumplimiento y desarrollo pleno y total delci es de los pueblos indígenas de caracas nacido en la parroquia el valle ese es descendiente directa de huaycaipuro delci aristóbulo blanca aloa compañeros ministros y ministras Ese plan está aprobado Y como tiene muchos aspectos De varias ramas del gobierno Elijan ustedes una comisión Que nos acompañe El próximo martes en el Consejo de Ministros Para discutir punto por punto Y tomar decisiones de apoyo y de protección a los pueblos indígenas De acuerdo al plan que ustedes han elaborado a nivel nacional Decisiones prácticas, concretas ¿Verdad? Decisiones necesarias Gobernar obedeciendo Es un gobierno obedencial Gobernar directo, junto al pueblo, dentro del pueblo Con el pueblo, para el pueblo Así debe ser un gobernante revolucionario chavista Gobernar junto al pueblo, de verdad Cuando uno busca la esencia del saber popular De la necesidad popular De la propuesta popular Cuando uno busca su esencia Encuentra las soluciones a todos los problemas Encuentra el camino para la construcción del proyecto grande De la patria grande De la patria potencia que va a ser Venezuela En el marco de América Latina y el Caribe Dificultades hay Problemas y obstáculos hay Y siempre habrá Porque quien quiera hacer una revolución En esencia lo que está buscando es remover los obstáculos Que en 500 años Que en 500 años pesaron sobre el cuerpo De los pueblos de los pueblos en Venezuela Y se van removiendo por partes Por pedazos Por etapas Se van removiendo Superando los obstáculos Las dificultades Pero además Tenemos enemigos poderosos Que no quieren que seamos libres Que nos quieren esclavizar otra vez Que quieren que nos rindamos Que quieren que entreguemos y traicionemos la patria El imperialismo norteamericano Si La oligarquía criminal de Bogotá La oligarquía colombiana Son los dos enemigos Que conspiran todos los días Contra el pueblo de Venezuela Todos los días Compiran contra el pueblo de Venezuela Protegen a los asesinos Criminales Compiradores Todos los días No hay un día que pase Que el imperialismo norteamericano Y la oligarquía criminal de Bogotá No compiren contra la nación venezolana Por eso les digo Que nadie se llame engaño Que nadie se confunda Las batallas que vienen por Venezuela Van a ser buenas Van a ser sabrosas Y las vamos a dar Y tenemos un solo destino La victoria de la revolución bolivariana La victoria del pueblo venezolano Unido y consciente Así que fíjense ustedes Una batalla por etapas Viene una nueva etapa Del 10 de enero Del año 2019 Como ustedes decidieron El 20 de mayo El pueblo de Venezuela Por mandato electoral De acuerdo a la constitución Decidió libremente Que Nicolás Maduro Moros Seguirá siendo presidente De la república bolivariana De Venezuela Para el periodo 2019-2025 Presidente pueblo Pueblo presidente Amazonas Ahora El 10 de enero Próximo 10 de enero Empieza El nuevo sexenio La nueva etapa De la revolución A 20 años De inicio De esta revolución Constitucional Electoral Y de la llegada Del comandante Hugo Chávez Al poder A 200 años Del congreso de angostura Y a 27 años De la rebelión popular Del 27 y 28 de febrero De 1989 Vamos a una etapa Constructiva Nueva Yo he llamado esto Un nuevo comienzo Es hacer las cosas de nuevo Y hacerlas mejor Hacerlas de nuevo Y hacerlas mejor En todos los campos De la vida social Política Económica Cultural Nos toca Ubicar Las tareas Programáticas En el marco Del plan de la patria 2025 Ese es el marco Nacional Global Los próximos días Acudiré a la asamblea Nacional Constituyente Para presentar Constitucional Y oficialmente El plan De la patria 2025 Para que la asamblea Constituyente Lo apruebe Como ley Constitucional Vigente Y de obligatorio Cumplimiento Para toda la nación En los próximos días Estaré en la constituyente Y yo he venido Nutriendo El plan de la patria Que lo ha escrito El pueblo Y hoy quiero Agradecer Porque Este congreso Indígena Compañera Aloha Núñez Me ha entregado Elaborado Metodológicamente De manera Perfecta El plan Sectorial De los pueblos Indígenas El plan De la patria Indígena 2025 Lo acepto Lo incorporo Al plan De la patria Nacional Aquí está Miren Aquí está Plan De la patria Indígena Y ayer Recibí Los elementos Del plan De la patria Obrera Darío Y vamos Constituyendo Un plan De la patria Concreto Pronto Vamos a tener Congreso Comunal De las comunas Para el plan De la patria Comunal Y así Iremos Para conformar El plan De la patria 2025 Inexpugnable Donde nos Trazamos Los objetivos Y las metas Concretas De esta etapa Y nos Trazamos Colectivamente Para ir A cumplirlas En cada Comunidad No es El plan De la patria De maduro No Es el plan De la patria De todo Un pueblo Hecho Elaborado Y luego Llevado a cabo Por todo Un pueblo Esa es la Metodología Histórica De la revolución Bolivariana Es nuestra Metodología Histórica Aquí Asumen Los cinco Objetivos Históricos Y yo estaba Revisando Y me parece Muy pertinente Plantea Seis temas Centrales De los pueblos Indígenas Y luego Plantean Las políticas Sectoriales Específicas Y las metas Aristóbulo Concretas Para avanzar En cada comunidad En estos temas Ernesto Camarada Blanca Las comunas Indígenas Vamos a tomarnos Un cafecito A nombre Huaycaipuro Vale En esta tarde Tan bella ¿Verdad? ¡Ah! ¿Ustedes sabían Que este era El camino De Huaycaipuro? Este era un sitio Así es Mire Este es un sitio Por donde queda La autopista Aquí de la salida De Caracas Era uno De los caminos De los indios Y Huaycaipuro Llegaba A este parque A este lugar Y subía Por unas caminerías Que aún se conservan Las montañas De esta zona Montañosa Del estado Miranda Y va subiendo Todo esto Es una zona Especial Así que mayor Aquí hay seis puntos Importantes Seis temas Que resalto De un documento Completo Que todos Que todos ustedes Deben estudiar 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 Es muy importante Muy importante Aquí están Los planes Sectoriales Específicos Por cada tema El tema Número uno Dice Desarrollar La carga Histórica De los pueblos Indígenas En las bases Ecosocialistas De la sociedad Y la descolonización De la misma Casi igualito Como lo planté Empezando Esta reunión La identidad Histórica El idioma La espiritualidad La descolonización En segundo lugar El segundo tema Que plantea Es avanzar Hacia una educación Intercultural Bilingüe Indígena En el sistema Educativo Nacional Como pilar Fundamental Para la construcción De una sociedad Multietnica Que garantice El equilibrio Armónico Para el buen Vivir Una belleza Porque un objetivo Es un tema Específico Con un lineamiento Directo Y parece poesía Pues de lo bello Que es En tercer lugar Avanzar en la Protección social De los pueblos Y comunidades Y comunidades Indígenas Mediante La aplicación De las misiones Y grandes Misiones De la revolución Adecuadas A la cultura Tradiciones Y costumbres De nuestros Pueblos Indígenas Por ejemplo La medicina Que decía Freda ¿Ah? ¿Qué dije yo? ¿Y cómo es? Fedra Lo mismo Freda Y Fedra La misma persona Es lo que decía Fedra Rescatar La medicina Ancestral Ustedes saben Que al Amazonas Llegan Científicos Y laboratorios Transnacionales Para llevarse Nuestros árboles Nuestras esencias Nuestras hierbas Y convertirlas En medicinas Que en el mundo Curan Enfermedades Que parecían Incurables Ustedes lo saben Y las patentan Y las tenemos aquí Solo se producen En tierra Del Amazonas Yo he planteado Hace muchas veces Y no lo hemos logrado Nosotros necesitamos Instalar Esa tarea Se la voy a dar A Aristóbulo A la ministra De salud Al ministro De salud Perdón Y a la ministra De pueblos indígenas Un instituto De investigaciones Para la salud Con los conocimientos Ascentrales De los pueblos indígenas Que tenga Instalaciones En el Amazonas En el Orinoco En la Guajira Etcétera Y barrio adentro Debe integrarse Eso es algo único Lo tenemos Solo nosotros En el tercer tema Estoy de acuerdo Cuarto tema Avanzar En el fortalecimiento De la producción Propia E intercambio De los pueblos Y comunidades Indígenas Para contribuir A los procesos De industrialización Intercambio comercial E impulso Del cambio De los patronos De consumo De la sociedad Para la soberanía Alimentaria Así como El fomento De economías De escala Una guará Desarrollo económico Profundo Los pueblos indígenas A la vanguardia De un desarrollo Económico Humanista Socialista Quinto tema Vicepresidente Ejecutiva Acelerar La demarcación De los territorios Indígenas A través De la entrega De títulos De propiedad De tierra A sus comunidades Aprobado Acelerar Y en sexto lugar El sexto tema Avanzar En el desarrollo Del sistema De servicios E infraestructura Dignos Y con pleno respeto A las tradiciones Y costumbres De los pueblos indígenas Seis temas claves Cinco objetivos Históricos Y una metodología Con propuestas Concretas Para el plan De la patria De verdad Que Es extraordinario Esta jornada Y se va demostrando Que la revolución Es superior En política En democracia A cualquier sistema Político Que haya existido A nosotros Se nos acusa De tener una dictadura Y la revolución Consulta Permanentemente Con el pueblo Todas sus políticas No somos una democracia No somos una democracia formal Anquilosada Manipulada Por medios Y redes de comunicación No Somos Y cada vez Tenemos que ser más Una democracia Protagónica Participativa Directa Una democracia De pueblo Verdadero Que el pueblo Estudia Debate Los temas Los elabora Y propone Para las decisiones Políticas Del Estado Para que el Estado Cada vez sea más Un Estado De verdad Social Democrático De derecho Un Estado De justicia Como tenemos que ser Poder avanzar Con nuestro poder Y la única forma De avanzar Compañeros Compañeras Compatriotas Camaradas Hermanos Y hermanas De los pueblos indígenas La única forma De avanzar Es construir Poder popular La única forma De avanzar En revolución Es construyendo Poder de base Poder revolucionario Del pueblo No hay otra Hay mil cosas Que hay que hacer Pero la garantía De la revolución Es que el pueblo Este organizado Movilizado Consciente Activo Permanentemente Unido Todas estas tareas Tengan la seguridad Que nos guían Por el camino correcto Pero además Tengan la seguridad De que nos van a llevar A un estado superior De felicidad De satisfacción De buen vivir Este es el camino Del socialismo Bolivariano Este es el camino Del socialismo Indo-Venezolano Este es el camino De la patria Que nos va a ir mostrando Que otro mundo Mejor Es posible Es posible Construirlo Y así como nosotros Somos capaces De formular Política Somos capaces De acogerlas Aprobarlas Y vamos a ser capaces De aplicarlas Llevarlas Adelante Yo quiero pedirles A ustedes Compañeros De los pueblos indígenas Que nos preparemos bien Necesitamos Y vanar Una estrategia Organizativa Perfecta Para lograr A corto plazo Unificar Todos los movimientos Sociales Indígenas Del país En un solo Poderoso Democrático Movimiento Indígena Nacional De Venezuela Romper El sectarismo Romper El fraccionalismo Y venir A un encuentro De unión De las fuerzas Indígenas ¿Ustedes me van a Acompañar en eso? ¡Sí! Bueno Es la tarea Que les dejo Vamos a avanzar Con el plan De la patria En una sola Línea unitaria Y en una sola Línea de poder Que viva El congreso De los pueblos Indígenas Que viva La memoria Histórica De Huaycaipuro Que viva La resistencia Y la victoria De la patria Y decimos Con los pueblos Indígenas Chávez vive Chávez vive Y vive Huaycaipuro Vive y vive Independencia Y patria Socialista Hasta la victoria Siempre Pueblo amado Gracias Gracias Felicitaciones ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.